En Guatemala, corría el año de 1944, y desde Cía 14, un tirano permanecía en el poder. Su nombre, Jorge Ubico. Este hombre, déspota y desalmado, gobernó con puño opresor, y abrió las puertas aún más a la invasión norteamericana. Esto significó una virtual esclavitud para la gran mayoría de campesinos y obreros, quienes cansados de su situación, deciden actuar, y es así como 113 ciudadanos ilustres firman una carta, respaldando las peticiones del pueblo, y de este modo, comienzan a ejercer presión sobre el dictador. A esto se suman protestas multitudinarias, y la muerte de la maestra María Chinchía, la tarde del domingo 25 de junio de 1944, mientras la manifestación en la que participaba, pasaba por la 6ta avenida y 17 calle de la zona 1. Ante los hechos, Ubico teme perder el control de la situación, y decide dejar la presidencia en manos de tres generales con pobre carrera militar. Ellos eran Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Baides, quien tres días más tarde consiguió quedar solo en el nombramiento. En las semanas posteriores, Baides informó que se realizarían elecciones libres, y no tardaron en aparecer nuevos partidos políticos. Figuraban entre ellos el Frente Popular Libertador, liderado por estudiantes universitarios, y también el partido Renovación Nacional, conformado en gran mayoría, por maestros, y teniendo como candidato único al Dr. Juan José Arevalo. El domingo 1 de octubre, fue asesinado Alejandro Córdoba, director del diario El Imparcial, y principal opositor de Ponce Baides. Esto causó que de manera inmediata, todos los líderes políticos salieran una vez más al exilio, o a refugiarse en las embajadas que les abrieran las puertas. Tal fue el caso de Juan José Arevalo, quien se refugió en la Embajada de México. Parecía inminente que Federico Ponce Baides se afianzaría en la presidencia, pero no contaba con la conspiración que se fraguaba para finales de octubre. La mañana del 20 de octubre de 1944, los guatemaltecos despiertan con un fuerte retundo. La causa, el inicio del enfrentamiento que se extendió hasta horas de la tarde, y que dejen en el poder, al ciudadano Jorge Torielo, el mayor Francisco Arana, y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Se ofrecieron al pueblo elecciones libres para diputados que habrían de integrar el Congreso, y para el efecto, se integraron diez mesas en los distintos sectores de la capital, donde los ciudadanos, con toda orden y tranquilidad, se acercaron a otorgar sus votos. Entonces fue electo, entre otros, el estudiante universitario Alfonso Bauer Pais. Se convocó a elecciones presidenciales, y resultó ganador Juan José Arevalo Bermejo, con el 85% de los votos sobre sus contrincantes. Durante el gobierno de Arevalo, se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las escuelas tipo Federación y el primer banco central que velaba por los verdaderos intereses de la población. El país comenzaba a transformarse en una nación desarrollada, pero esto atentaba contra los intereses extranjeros. El país comenzaba a transformarse en una nación desarrollada, pero esto es un gran mayoría. Gracias por ver el video. Gracias.